Somos Laviador y por supuesto estamos muy contentos de haber compartido acá en la Gala Interactiva con todas estas mujeres bellas. Complacido, como dice mi amigo William, de poder compartir y de traer nuestra música de los Laviadores a todos los rincones de Venezuela a través de... Venevisión. Y por supuesto, sigan pendientes de MissVenezuela.com, el mejor portal. Se quedan pegados por aquí y esto dice, pa' que lo gocen. Ya lo saben. ¡Gracias!